Con su permiso, señor presidente. Compañeros diputados. Para lograr incentivar la innovación científica y tecnológica, es indispensable protegerla. La iniciativa que pongo a consideración de esta honorable Asamblea es una importancia toral para el crecimiento nacional, pero sobre todo para proteger jurídicamente a las y los creadores del país. Se propone una adición al artículo segundo de la Ley Federal contra la Delicuencia Organizada a fin de que se incluya en dichos preceptos a los delitos en materia de falsificación de marcas protegidas previstos en la fracción 2 y 3 del artículo 223 de la Ley de Propiedad Industrial. Mediante esta iniciativa, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza busca subrayar la gravedad del delito de falsificación a que se refiere el artículo referido. De acuerdo con la Ley de la Propiedad Industrial, falsificar en forma dolosa y con fin de especulación comercial, marcas protegidas, producir, almacenar, transportar, introducir al país, distribuir o vender en forma dolosa o con fin de especulación comercial, objetos que ostenten falsificación de marcas protegidas por las leyes, así como aportar o proveer de cualquier forma a sabiendas materias primas o insumos destinados a la producción de objetos que ostenten falsificación de marcas protegidas, son actividades que están consideradas como delitos. Sin embargo, quienes cometen estos delitos no son castigados con debido rigor. de acuerdo a la normatividad vigente. Lo anterior se explica porque anteriormente el Código Federal de Procedimientos Penal establecía que los presuntos culpables por comisión de dichos delitos no podían acceder a la libertad provisional bajo caución durante el proceso penal. Al ser expedido el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, dicha situación cambió, ya que tanto el nuevo Código como la Constitución establece que la prisión preventiva sólo procede de manera oficiosa para ciertos casos, entre los que se encuentran la delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, etc. La falsificación no forma parte de este presunto. Esto quiere decir que quienes cometen el delito de falsificación previsto por la Ley de Propiedad Industrial pueden gozar de los beneficios de la libertad provisional, ya que la previsión preventiva no aplica de oficio en estos casos. En Nueva Alianza estamos decididos a poner fin a esta situación, fortaleciendo el Estado de Derecho y la legalidad del país. La piratería es un negocio millonario que no sólo afecta a la economía, sino que perjudica gravemente el desarrollo científico y tecnológico de nuestro país. A pesar de que se ha buscado endurecer las sanciones contra esta actividad, la realidad es que México es uno de los países más afectados por la piratería a nivel mundial. Lo anterior se hace evidente cuando revisamos algunos datos que nos muestran la gravedad de esta situación. De los países miembros de la OCDE, México ocupa el sexto lugar en materia de piratería. Más grave aún resulta el hecho de que según el Consejo Coordinador Empresarial, en nuestro país nueve de cada diez mexicanos han adquirido productos pirata en alguna ocasión. Y dos terceras partes de la mercancía que se vende en la vía pública en las ciudades es de procedencia totalmente ilegal. El propio Consejo Coordinador Empresarial menciona que las pérdidas estimadas para productos de software se ha incrementado casi 600% en los últimos diez años, calculándose en alrededor de 1.250 millones de dólares. Así mismo se afirma que el 59% de los programas instalados en computadoras mexicanas no tienen licencia. De acuerdo con un estudio realizado por el Centro de Investigación para el Desarrollo, en 2014 la proyección de consumo de piratería alcanzó hasta 43 mil millones de pesos, lo que equivale al 28% más que todos los presupuestos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT y 34 veces más el presupuesto anual del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, el INPI. En nueva alianza, estamos profundamente comprometidos con el respeto irrestricto del Estado de Derecho. En este sentido, consideramos necesario fortalecer el marco jurídico a fin de poner un alto a la situación que perjudica no sólo a la industria, sino sobre todo a las y los creadores de nuestro país. Aquellos que tienen el deseo de innovar, de crear nuevas tecnologías, productos, procesos, métodos mediáticos, ayudas funcionales, aplicaciones, merecen que el fruto de su trabajo esté protegido por la ley mediante la fuerza del Estado. La cultura de la inteligencia y la ilegalidad no debe ser tolerada, ya que no sólo va en contra del desarrollo económico del país, sino que se discentiva la creación y el desarrollo científico y tecnológico. En nueva alianza, estamos comprometidos con el crecimiento y el fomento de la ciencia y la tecnología. Carecer de una efectiva protección para quienes contribuyen con esta labor es una omisión que nos ha resultado demasiado costosa, es preciso cambiar definitivamente este rumbo. Por ello, los invito a que se sumen a este esfuerzo a fin de fortalecer las acciones orientadas a combatir la piratería y ponerle fin de una vez por todas a este tipo de actividad. confío, compañeras y compañeros, que esta propuesta será totalmente respaldada por ustedes. Seamos audaces, actuemos en beneficio de México. Muchas gracias. Gracias, diputado Bernardo Quesada. Túnez es la Comisión de Justicia para Dictamen.